El Gordo y la Flaca, estoy muy decepcionada con ustedes, se los digo aquí con el corazón en la mano, hasta ganas de llorar me dan. Chiquis Rivera arremete contra un programa muy conocido por ventilar su tarjeta de invitación, luego del zafarrancho que se formó el día sábado por el que sería la boda del año, teniendo como protagonistas a la hija de la diva de la banda Jenny Rivera y su pareja Lorenzo Méndez. Al parecer, nada fue como esperaban, pues días antes se reveló la tarjeta de invitación. Como asegura Chiquis, el autor responsable sería el programa El Gordo y la Flaca, quien no tuvo la prudencia de guardar el secreto. Muy molesta, la cantante decidió hacer un en vivo para explicar los detalles de la situación y su gran frustración con mencionado programa. Ustedes, la gente que me sigue, que nos sigue a Lorenzo y a mí, yo creo que ustedes más que nada se lo merecen, se merecen escuchar lo que tengo que decir. Ustedes se lo merecen. Ahora vamos a empezar con... La boda no se vendió en ningún lado, ni a Univision, ni a Telemundo, ni a ninguna revista. Eso lo quiero aclarar ahorita porque es sumamente importante para mí, para mi corazón, que ustedes sepan eso. Tuvimos cuatro ofertas, cuatro ofertas de mucho dinero y Lorenzo y yo decidimos los dos que no era lo que nosotros queríamos para un día como este, un día sumamente importante en la vida mía, al igual que en la vida de Lorenzo, un día sagrado, ni el reality show. He escuchado por ahí que dicen, ah, es que es por su reality show, que por las cámaras del reality show. Así no es. Ni el reality show estuvo ahí. Estuvieron fuera de la iglesia como estuvieron los medios, pero ni el reality show estuvo invitado a nuestra boda porque no se trata algo tan bonito, algo que yo nunca he vivido. Yo la verdad, es la primera vez que me caso, quería que todo estuviera perfecto. Yo quería enfocarme en el amor que yo le tengo a Lorenzo, que él me tiene a mí y siento que eso es lo más importante cuando uno se está casando, ¿verdad? Y no quería preocuparme por las cámaras o cómo me miraba o si me iban a criticar. I just wanted to live the moment. Y me da mucha tristeza que me hayan quitado eso. El gordo y la flaca, estoy muy decepcionada con ustedes. Se los digo aquí con el corazón en la mano, hasta ganas de llorar me dan porque siento que me he portado muy bien con todos los medios, siempre, siempre he sido muy respetuosa, siempre. Lo que necesiten, ahí estoy. Y que me quieran hacer esto y lo que hizo el gordo y la flaca, de mostrar no solamente la invitación de nuestra boda, sino el horario y la dirección de la iglesia. Ustedes lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale. Muy bien saben que estuvieron muy mal y lo hicieron. You guys did it with bad intentions and that's not okay. So, ¿qué tuvimos que hacer? Obviamente fuimos a buscar otra iglesia, fuimos a buscar un jardín para casarnos y no se pudo porque pues obviamente nomás faltaban cuatro o cinco días para casarnos y pues you guys put us in a very difficult place, in a very difficult situation. Así que decidimos quedarnos en la iglesia que yo quise, que yo elegí porque me encantaba. Y dije, no voy a dejar que me quite en este momento. Yo me quiero casar en una iglesia, quiero esta iglesia y no voy a dejar que nadie me quite ese gozo. Y pues decidimos. Y pues decidimos.